Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a visitar y conocer brevemente la historia de la cárcel más antigua del Perú, no solamente de Lima, sino todo el Perú, que era llamada la Penitenciaría de Lima o más conocida como el Panóptico, por su estilo de construcción que ya luego les mostraré unas imágenes. Estamos ubicados en lo que era en el pasado esta cárcel más antigua del Perú. Por la derecha tenemos el Paseo de Héroes Navales y al frente el Palacio de Justicia y aquí a la izquierda precisamente se construyó el Hotel Cheratón sobre lo que fue la Penitenciaría de Lima o más conocida como el Panóptico. Y es precisamente en esta imagen que podemos apreciar el estilo de construcción Panóptico, que era la copia de las cárceles de Estados Unidos de ese entonces, en las cuales al fondo del pasillo en el centro había un puesto de control que permitía visualizar todas las celdas. Esta es la imagen de cómo se veía por fuera esta cárcel y esta ya vendría siendo una vista aérea. En el medio podemos encontrar que está el Paseo de Héroes Navales, al fondo el edificio Roosevelt, a la izquierda obviamente entre arbustos, también la construcción de lo que es o era la cárcel de Lima. Vamos a recorrer las calles como están en la actualidad, toda esta área que comprendía la Penitenciaría de Lima, la cual fue inaugurada en 1862 bajo el gobierno del presidente Castilla. Además de ser la más antigua, duró un siglo de funcionamiento, es decir, hasta 1962, abarcando lo que es Avenida Bolivia, Wilson y todo ese terreno que ahora es el Sheraton, el Real Plaza, el Centro Cívico, todo ese terreno. En sus inicios albergó a 315 presidiarios, de los cuales 280 eran asesinos, así que fue creada principalmente para recibir a homicidas de mediana y alta peligrosidad. Pero más adelante también entraron en esta prisión, incluso el expresidente Augusto Beleguía, escritores como Ciro Alegría, políticos renombrados como Delfín Lébano y el mismísimo Víctor Raúl Haya de la Torre. En este lugar también fue ejecutado el homicida Jorge Villanueva Torres, conocido en ese entonces como el monstruo de Armendariz, del cual haré un video específico porque tiene un caso que conmocionó a la ciudad. Y entre sus principales particularidades de esta prisión es que recibía tanto a hombres como a mujeres, no estaba exclusivo como ahora que hay penal para hombres y penal para mujeres. Aquí ambos eran recluidos en este mismo penal. Entre otras también se puede mencionar su sistema de castigos, de disciplina, los cuales eran muy rigurosos, incluso llegando hasta ser considerados como torturas. Que iban desde el aislamiento, la disminución de la ración de comida, que puedes pasar hasta tres días sin comer, incluso hasta ocho días, de acuerdo a la conducta que a veces persistía de rebeldía en algunos presos. También estaba el conocido castigo de la barra, que era colocarlos de cabeza. Por último, se construyó en el sótano una visión o una celda de aislamiento, en el cual era construido de piedra. Ya te imaginarás qué tipo de castigos se hubieran recibido ahí, sin que se enteren la gente en el exterior. Incluso en este sótano, que es utilizado como almacén y otro tipo de ambientes del centro comercial Real Plaza, trabajadores de ahí, sobre todo los que trabajan en horario nocturno, narran que existen casos tipo paranormales, que suceden continuamente ahí. Creo que tiene alguna explicación. Pero volviendo ya a la historia del panóptico, viendo también los alrededores, vemos las imágenes de las calles aledañas. Entonces, mencionarte de que precisamente duró un siglo esta cárcel. En el año 1962 ya prácticamente se había perdido el control, que incluso los presos salían, a veces entraban, entonces estaban en ese constante desorden. Por eso se decidió cerrar la cárcel por completo, destruirla, ya que su construcción era muy antigua. Y también se decidió distribuir a los presos que aún estaban ahí, que eran alrededor de mil, a distintas prisiones, incluido a la isla del Frontón. También, en la más cercana a unas cuadras, la conocida prisión El Sexto, que está en la avenida Alfonso Garte, o Estaba, de la cual también haré un video especial. Y este video llegó a su fin. Hemos visto ahora en qué se han convertido todo lo que en el pasado fue la prisión más antigua del Perú. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!